Son imágenes de este acto en el Día Mundial Sin Fumar, el tramo final de la marcha que se convoca en calle Paraná, entrada de calle Buenos Aires, o acceso a la ciudad por calle Buenos Aires. Ahí están las imágenes, las instituciones que acompañaron, bomberos voluntarios, siempre la guía también de dirección de tránsito, y, por supuesto, algunos miembros del grupo de mountain bike, de ciclistas, que han estado también, ahí lo vemos al director de la institución, el profesor Bonomi, la profesora o la docente, Yvonne Merlo, todos los docentes del Instituto Francisco Ramos Mejía. Y esta, la parte final, decíamos, del tramo final de la marcha, con los carteles, hay muchos que precisamente tienen que ver con la originalidad, con las ideas de los chicos, de dejar plasmado un mensaje, obviamente contra el hábito del cigarrino, ¿no? Bueno, ya llegando a la plaza, donde se iba a desarrollar como un acto, algunas palabras, algunos discursos, en este día, que realmente, bueno, uno sabe que cada vez son más las víctimas también, que va dejando el cigarrillo, y hay otros que los mantiene de rehenes, con enfermedades que son realmente muy graves, en el sentido de lo que tienen que padecer, ¿no? Ahí están las imágenes, decíamos, la ubicación también, que van tomando los chicos, los alumnos de instituciones que participaron, otros estuvieron esperando, ahí vemos el Instituto de Formación Docente, con la carrera de Educación Física, que han estado presentes también, una manera de acompañar esto que ya lleva algunos años desarrollándose en Bellavista. Estas son las imágenes, y ahí estamos viendo lo que sucedía, hubo algunas manifestaciones, algunas alocuciones que se fueron dando de autoridades, que tenemos a la Intendente, y también el licenciado René San, que trabaja siempre en estos cursos, dando charlas, para hablar precisamente del daño que hace el cigarrillo, o lo que significa también el fumar en los hogares, todo esto que trae a colación. O sea que es importantísimo, y decir como testimonio también, que nos sentimos súper bien, que cuesta, que el que dice que no le cuesta es mentira, como suele decir René, pero que la verdad que transcurrido el tiempo uno se da cuenta de que, como todo vicio, hace daño a la salud. Me encanta el acompañamiento de las demás instituciones educativas, de los chicos del Montampay, que también me invitaron, pero parece que todavía no estoy en condiciones físicas, de acuerdo a lo que me acaban de manifestar el otro día en una reunión. Vamos a intentar. Y decirle que nos sentimos plenos, felices, de ver a ellos, a los más grandes, a los papás que siempre nos acompañan, a todos los profes, al señor director del hospital, a los funcionarios, a los bomberos, a todos los que hacemos que la comunidad luche y luchemos por mantener la salud, que es lo más importante, porque de todo eso depende después del grado de compromiso y de participación en cada una de las actividades. Como siempre, el municipio con ustedes, una vez más, felicitaciones. Y bueno, seguramente vamos a, con las profes, vamos a ir viendo las actividades que hicieron en familias que son espectaculares. Lo único que, a pesar de que perdimos, acá me pusieron a propósito la bandera de River detrás, como para que me acuerde, si levantan un poquito, porque me hicieron a propósito, porque sabía que iba a hablar, o sea, que maldad, ¿no? Bueno, felicitaciones a los de Ñul, que le voy a decir. Contentos en este momento de poder estar juntos para, no sé si podría decir esta celebración, pero tiene sentido de celebración, porque lo que estamos celebrando, recordando hoy a nivel mundial, como todo el mundo hoy recuerda el día sin nunca. Y a mí me impacta mucho más que esto es un plan que aquí se lleva en la ciudad ya hace 17 años, y que la fuerza de este proyecto está en las instituciones educativas. Hay una que la organiza, pero hay muchas más que la apoyan. ¿Y por qué es tan importante que esto sea en la comunidad educativa? Porque educar no es solamente dar algunas materias con algunos contenidos para prepararse para la vida. Educar es formar. Y lo que estamos haciendo hoy es formar. Formar una conciencia de que el tabaco, el humo del tabaco, es algo realmente perjudicial. A los 111 que levanten las manos. Vienen arriba. Miren cuántos son. ¿Saben? Ahí estaban algunos conceptos, algunas palabras del licenciado René Zan, la intendente que también habló a los presentes, y hubieron algunas otras alocuciones que se dieron en el marco del Día Mundial sin fumar. Un claro mensaje también en lo importante que resulta tratar de sumar en esta idea de ir dejando también el hábito que a veces lleva a otras cosas, a otras adicciones que son un poco más peligrosas también. Más allá que las enfermedades que causa el tabaquismo son realmente graves con estadísticas que van creciendo año tras año, de acuerdo a lo que escuchamos en estos días también.